Daniela Vega, Ricardo Darín, Damián Alcázar y Eugenio Derbez están entre los 928 nuevos invitados a formar parte de la organización que otorga los premios Oscar. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el lunes la lista de artistas y cineastas invitados a integrar sus filas, la cual incluye decenas de artistas iberoamericanos del séptimo arte como los actores españoles Rosy de Palma y Carlos Bardem y la documentalista mexicana Tatiana Huezo, La Tempestad. Entre los guionistas se destacan los chilenos Gonzalo Maza, Una Mujer Fantástica, y Gloria, y Guillermo Calderón, Neruda, El Club, así como la mexicana Laura Esquivel, como agua para chocolate. Las documentalistas también incluyen a la chilena Maite Alberti, los niños, y la brasileña Petra Costa, Elena. La lista de invitados incluye a representantes de 59 países, 49% mujeres y 38% no blancos. Si todos aceptan, la membresía de mujeres de la Academia se incrementará a 31% y la de personas no blancas a 16%. En el 2016 la Academia se comprometió a duplicar el número de miembros mujeres y de minorías para el 2020. A continuación una lista parcial de los invitados iberoamericanos por categoría. Actores 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 Javier Gutiérrez, España Saide Silvia Gutiérrez, México Mia Maestro, Argentina Carmen Maura, España Ángela. Molina, España Jordi Moya, España Eduardo Noriega, España Rubén Ochandiano, España María Rojo, México Ema Suárez, España Daniela Vega, Chile documentalistas Maa y Dalverdi, Chile Petra Costa, Brasil Everardo González, México Tatiana Hueso, México Gema Juárez Allen, Argentina María Augusta Ramos, Brasil Bernardo Ruiz, México Juan Carlos Rulfo, México guionistas Pablo Berger, España Sabina Berman, México Guillermo Calderón, Chile Laura Esquivel, México Mateo Gil, España Gonzalo Maza, Chile Gibran Portela, México Fernando E. Solanas, Argentina